En la carretera como constructoro de la torsión Guadito Guadito dime cortándome de lo que... ¡Ah! Guadito, da tu culpa ¿Qué estás conociendo? Guadito, da tu culpa Guadito, lo sabes conocir ¿Qué te provocaste con eso? Guadito, dime cortándome de lo que... ¡Ah! Guadito, da tu culpa ¿Qué te enseñó? Guadito Guadito Espera, Guadito Guadito, Guadito No sabes conocer, no sé, no sé Guadito Contame ¡Ah! Guadito ¡La, la, 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 la! ¡Como estoy a probar! Guadito ¿No has conocido? ¡No! ¡Guanitos! ¿Te gustan los trenes? ¡Sí! ¡Quiero verlo! ¡Pshuu! ¡Gracias!